¿Quién está emocionado de recibir a Rammstein en el Hell and Heaven Metal Fest? ¿Quién está emocionado de recibir a Rammstein en el Hell and Heaven Metal Fest? Vamos a platicarles que para Live Talent es muy importante la escena nacional porque es con la que todos hemos crecido, todos tenemos un amigo que toca en una banda que sueña con poder tocar en uno de estos festivales entonces se creó lo que es el Road to Hell este año el festival Road to Hell va a ser muy grande bueno, tenemos ahorita a escala América esperemos, como dice Javier, se puede brincar el charco las descripciones van a ser a partir de enero se van a hacer las páginas oficiales y aparte de que van a poder concursar las bandas para ganar un lugar para tocar en uno de los escenarios principales del Hell and Heaven Metal Fest va a ser un concepto de un tour junto con bandas nacionales y por qué no, posiblemente una banda internacional que está internando junto con las bandas que están concursando creando así toda una mercadotecnia, toda una promoción a nivel México o sea que una banda que concursa en Morelia también la vean en Tijuana porque todo el mundo está bien pendiente de lo que va a ser el Road to Hell porque queremos que la escena sea más grande cada vez y que al rato tengamos que presentar el Hell and Heaven en el Foro Sol por qué no, de la cantidad de gente que vamos a tener con lo que es nuestra música entonces preparen a todas las bandas, toda su gente que el Road to Hell viene muy grande este año si le corran la voz a todos sus amigos, sus vecinos, sus primos, sus tíos que tengan una banda de metal, pues es la oportunidad de poder estar en este gran festival le vamos a abrir las puertas a todos siempre este festival ha dado la bienvenida a los nuevos talentos y es importante también, nosotros vemos la escena rockera, la escena metalera especialmente como una de las más potentes en todo género musical aquí en México sabemos que hay una escena muy fuerte en el norte, en el centro vamos a estar presentes en las principales ciudades de México haciendo la promoción del festival, saludando a los viejos amigos viendo las bandas nuevas, invitándolos directamente al festival este género musical está sonando en, podríamos decirlo en los garages, en las cocheras de todo México y es por ello que se difunde tan rápidamente la información del festival y para nosotros es un placer, ¿no? poder hacer este festival, uno de los más grandes del mundo para todo México, ¿no? para todas las bandas, para todos los amantes del metal que están presentes, que están al tanto del festival y que lo ha hecho una de las comunidades metaleras más grandes del mundo las producciones van a ser las mismas como ya les hemos contado anteriormente vamos a contar con un área de juegos mecánicos y área de juegos extremos más extensa de la que vimos el año pasado vamos a tener, va a seguir la compañía Garra haciéndose cargo de todo el performance de toda la decoración de nuestro amigo Salvador de los de Salvador y los Eones, este gran artista mexicano con una gran trayectoria todos los que fueron a la vez pasada pudieron observar los personajes que estaban en el callejón de los muertos de estos personajes que te leían el futuro los zombies, el cuartel militar lleno de zombies, de enfermera ahora estamos creando nuevos personajes muy interesantes para todos ustedes para que vivan toda una experiencia zona gastronómica muchísima cerveza corona, nuestro patrocinador oficial aguas, alimentos y bebidas vamos a tener toda área para niños la zona de altas marciales mixtas tuvo un éxito impresionante ver como la gente rodeaba siempre el ring y siempre tuvo muchísima gente pensamos traer peleadores de más nivel obviamente para que den peleas profesionales y bueno, vamos a pasar ahorita un pequeño performance por el grupo, por el equipo de la gente de Garra y para que vean más o menos de lo que les estamos hablando es importante lo que comenta Javier que bueno, realmente el Hell in the Heaven lo hacen artistas mexicanos como la gente que hace el performance como la gente que estaban también ahí, los luchadores, los músicos principalmente, todas las bandas presentes y lo hacemos, gente que le gusta el metal que hemos tocado en bandas durante varios años y bueno, es algo hecho en México por mexicanos para todo el mundo y ya con la gran calidad que pudimos mostrar, que pudimos ver este video que ustedes lo podrían ver como el video oficial de cualquier festival en cualquier parte del mundo pero está todo 100% grabado en México en el escenario del festival y bueno, pues agradecemos muchísimo vamos a continuar con esta sesión informativa y bueno, esto es el Corona Hell in Heaven Metal Fest 2016 ¡Gracias!